¡Hola! Soy Floribeth de Crescenes Ángel y haré un portarretrato. Necesitaremos dos cartones, un cierre de los de atún para pintar el cuadro, cúter, dos CDs, una hoja para hacer el círculo y poder cortar el CD, regla, tijeras, pistola de silicón, pintura negra, pincel. Primero cogeremos la hoja y marcaremos el contorno del CD para poder hacer la plantilla. Marcamos en el centro del CD un puntito para podernos guiar luego y hacer la división del CD. Lo haremos de esta forma como lo indico en el video. Cuando ya tengamos recortado el molde lo medimos y con una tijera vamos a cortar de esta forma. Para poder tener espacio y hacer la marca en el CD. Volvemos a montarlo en el CD y con la ayuda de nuestro lápiz vamos a ir marcando donde están las rayas. Te invito a seguirme en Facebook e Instagram como Creaciones Ángel. Luego marcamos el CD con las rayas para poder cortar. Con la ayuda de nuestra tijera cortamos para que nos quede la pieza. De esta forma nos queda la pieza a la que cortaremos la parte de de adentro. Así cortaremos todo el CD. Con la ayuda del cúter vamos a cortar el tamaño de la foto dejando un centímetro más grande para que no se nos salga del retrato. Te invito a suscribirse y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. A la parte de adentro le puse un pedacito más de cartón para tapar la marca de la caja. Le corté las esquinas a los cartones dando una forma circular. Luego lo pinté con la pintura acrílica la parte de adelante nada más. Puse silicón en tres partes del marco para pegarlo al otro cartón y así dejar un espacio para que podamos poner nuestro retrato. Por aquí podemos poner nuestro retrato de esta forma. Apenas nos cabe. Pegamos la anilla para poder brindar nuestro retrato de la forma como les indico. Con cuidado de no quemarse. Yo puse un pedacito de cartón para hacer soporte y nos aguante más el peso. Ahora decoramos. Es un pequeño proyecto pero a la vez estamos haciendo algo grande porque es ayudar al medio ambiente. Yo lo decoré de esta forma pero tú puedes usar tu imaginación. No olvides dar dedito arriba y compartir el video. De esta forma nos queda nuestro portarretrato. Espero te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.